Esa historia continúa así, después de haber sido picado por una araña y tenido que seguir ayudando en Fist, Miles se prepara con su mentor para poder ser un Spider-Man, siendo la prueba más grande el transcurso de Rino a Raft, después de los sucedidos de la salida de Otto, pero se sale de control yendo por la ciudad destruyendo todo a su paso hasta que llegan a unas viejas instalaciones de una fábrica. Aquí Peter queda inconsciente por el golpe de Rino, pero Miles al estar preocupado activa un nuevo poder, el veneno que es la bioelectricidad que emana de su cuerpo, siendo eficiente para marcar su derrota. Con esto llegan personales nuevos de Rockstone, una nueva empresa ambientalista que trae su propio arsenal de seguridad para dar más protección, y su líder Simon Krieger, que en vez de estar enojado se alegra que hayan destruido esta vieja fábrica porque iban a removerla, sintiéndose atraído más por la bioelectricidad de Miles, dándoles paso a que se retiren sin problemas. Siendo con esto algo de envidia de Peter, porque como tiene poderes, y más poderes este Miles, pero solo estaba jugando, dándoles consejos de que no se agüite, ya que metió la pata pero está aprendiendo. También él la metió mucho cuando estaba empezando preparándole un regalo por su condecoración, y él por qué lo da porque no estará en unas semanas. Ya que irá con MJ a Zankaria, donde la mandaron para cubrir una nota o reportaje e irá con ella en vacaciones con trabajo, no sabiendo si estaba listo, pero acepta quedando ante la ciudad solamente Miles. Con esto le cuenta Ganki, que es como un Alfred que le indica todo desde su computadora, pidiéndole que se vean y es más ni menos que un nuevo traje con un sistema operativo, que le ayudará a aprender combates, trepar y vencer a sus enemigos más fáciles. Siendo la primera parte el siguiente, es un entrenamiento con hologramas, derrotándolos y aprobando, recibiendo una llamada de Ganki, que había visto que estaban tratando de entrar a la plaza de Roxton, mirando un reactor de Newford, el nuevo elemento que esta empresa trata de esparcir a toda Nueva York, donde será la primera energía limpia para sustentar el futuro del país. Topándose con personas con armas modificables y que son un dolor, pero logran derrotarlos, dándose cuenta que estaban viendo el transporte del Newford, pero eso lo tendrá que investigar más a fondo un nuevo caso, se abre, pero llega la policía y los de Roxton, así que los deja. Llegando a su casa y pasando una cena tranquila antes de Navidad, donde la madre de Miles le tiene una sorpresa, llegando a esta cena, una vieja amiga de la infancia llamada Pin, hablando y sabiendo que su hermano mayor trabaja para Roxton, y siguen sorprendidos como alguien trabajaría para él. Con esto Miles y Pin se alegran de volverse a ver que se genera una cita próxima, es un nuevo día y Ganki le deja ver que tiene una nueva actualización para su sistema operativo, así que es hora de probarlo, donde lo interesante de esto es una aplicación de teléfono, donde cada ciudadano que necesita ayuda la puede pedir por teléfono, así que recibe la primera de Aaron Davis, el tío de Miles, sorprendiéndose de que haya salido de prisión, llegando y platicándole que alguien está interfiriendo con la red de los trenes, así que esto es gracias a esos mismos sujetos que atacaron a Roxton, dejando por estos lugares cajas con tecnología de estos tipos que servirán para mejorar artículos y desbloquear trajes, dándonos el nombre de este grupo, los Undergrounds y Tinkerer, la líder de esta organización, solucionando la conexión de los trenes, siendo un éxito pero el tío le indica que Undergrounds intentan explotar las vías, así que lo evita con esto, el tío le agradece de una forma con una tarjeta de pase premium con el nombre de Miles Morales, sabiendo que siempre fue su sobrino, sabiendo también que su padre estaría muy orgulloso de él, e indicándole que si necesita ayuda o protección, le hable, dándose ahora la cita entre Finn y Miles en el mismo lugar donde habían aguardado una cápsula del tiempo, recordando su primer premio donde tiene el recuerdo del hermano de Finn, que es amigable y agradable, como un padre para Finn, queriendo verse más y estará puesta otra cita, siendo ahora una fiesta o momento cívico de parte de la madre de Miles, que está en la política y quiere representar a su manzana, dando apoyo a Rockson, pero Tinker aparece donde indica que este sujeto líder de Rockson, Simon Krieger, es un asesino y tiene que parar esta conquista disimulada de Rockson ante la ciudad, atacando los Undergrounds, pero todo esto fue una finta porque irán por el Newford, que están transportando por el puente, tratando de razonar con ellos Miles, pero no funciona porque lo atacan, con esto Miles intenta evitar que Tinker tome el Newford, pero con esto de la bioelectricidad que se carga, puede quitarle la máscara, dándose cuenta que es Finn, siendo impactante esto que recibe un golpe de ella que manda directo al Newford, donde este se activa al compuesto y explota por su bioelectricidad, y entre los misiles y proyectiles producados por este Newford, cae el puente, así que Miles trata de todo para salvar la gente, regalándonos la primera mítica estiramiento de brazos de este Spider-Man, logrando salvar a todos, pero los dos de Rockson reciben órdenes de acabarlo, aunque aquí aparece otro poder de Miles, que es camuflajearse o volverse invisible, logrando escapar y quedando en shock porque lo iban a acabar, con esto es otro día, donde vemos que la madre de Miles solamente se dislocó su brazo, y cuenta con un yeso, pensando Miles que con esto lo dejaría, pero ella seguirá en la política, dejándole claro la regla de su familia, siendo perfecto para seguir, pero al retirarse Miles entra en hack porque siempre se compara con Peter, pero Ganky le deja claro que ahora debería de centrarse en él, él es un nuevo Spider-Man y debe de confiar en sí mismo y darle su propio toque, porque no es aquel Spider-Man de Peter, siendo suficiente motivación para que Miles se pone a trabajar con Tela, que soporte su descarga y nuevos estilos, creando así su nuevo y mejorado traje, yendo de aquí al taller donde Finn y su hermano trabajaban y tenían una tienda, sabiendo que estaba cerrado pero debe de haber de alguna forma de entrar, encontrando su base de Tinker y veo un video donde está su hermano y nos damos cuenta que el New Fork es peligroso, porque envenena ya sea por la radiación o lo que emite este material, que su hermano estaba enfermo y estaría dispuesto ellos dos a parar esto e ir a prisión para que más gente no muera, pero solamente había dos videos, el primero donde explican todo lo que harían y el segundo donde vemos a Finn dañada, pero sin su hermano, así que rastrea el teléfono y está en las instalaciones de Rockson, así que entra pero aquí se encuentra el villano Prowler, que es ni más ni menos que el tío de Miles, este asombrado lo calma y sabe que tiene muchas preguntas y las contestará pero tiene que salir de aquí, aunque eso no lo hará tiene que conseguir lo que vino a buscar, no quedándole otra a Prowler que apoyarlo, logrando llegar y nota el video donde intentan apagar todo, pero ocurre que solamente mantiene al hermano de Finn dentro del reactor, provocando la destrucción de este y la muerte de su hermano, con esto comprende Miles que debe detener y hacer lo que hizo el hermano de Finn, así que con su bioelectricidad logra destruirlo, pero se adhiere a él mucha energía, aunque le termina liberando con una explosión de energía, con esto se arma la gorda porque son demasiados que quieren atrapar a Prowler y Miles, pero logran escapar, para esto sabe su tío que ha hecho que todo Roxxon ponga manos sobre él, su cabeza tiene precio así que debería de ocultarse o resguardarse, así que su tío le pide que se resguarde hasta que baje la marea, pero este se niega, tiene que encontrar a Finn, comprendiendo su tío que entonces ella es Tinker, para esto le aconseja que debería si es verdad, aceptando que sí, e intenta unirse a los Undergrounds por mentira y dentro de ellos puede saber cómo detener todo esto, siguiendo lo que le aconseja su tío sigue y consigue una cita con Finn, le habla cómo quiere algo más de ella, unirse a su movimiento, comprendiendo ella y los lleva a la base donde es la viejas instalaciones de Fisk, aquí podemos ver nuevas informaciones como nuevo armamento, dónde entrenan y cómo están robándole a Wilson, tanto para poder comprar tecnología y poder moldearla con el conocimiento de los científicos, sabiendo un lugar pero tiene aún más, así que para esto Miles decide que es bueno retirarse, pero Spider-Man entra a la acción donde vemos las tres ubicaciones más de estas instalaciones de Undergrounds, dándose una batalla porque lo descubren, pero les dura poco la fiesta porque Spider-Man los vence y logra escapar, para esto encuentra otro punto de los Undergrounds donde sabe el plan completo de Tinker, que es explotar la plaza de Rockstone pensando en Miles que acabará con la gente que rodea a esta plaza, pero Tinker aparece y escapa con el Newford para los reactores, siguiéndola por toda la plaza pero falla y se enfrenta a la dureza de esta, antes de que acabe con su vida revela quién es, asombrándose Finn sabiendo que no la detendrá y que no se mete en su camino, siendo tanto asombro para Miles que Ganky no está y necesita hablar con alguien, así que le habla a su tío, este esperándolo en el muelle donde vemos que simplemente le pide dejar atrás los problemas y centrarse en su hobby, la música, haciendo mezclas y revelando que él y su padre hacía música antes de que naciera, pero después de todo esto ya nunca se volvió a hacer, dejándole la tarea repartida por la ciudad varias pistas, sabiendo con esto que tomará una lección hablar con Finn en una iglesia, siendo esto informado por parte de Prowler hacia alguien más, reuniéndose y hablando de que debería dejar esto, pero por qué no, sino que sí y por qué no y por qué sí y cosas así, entre charla no llegan a nada pero son interrumpidos por un reino mejorado, que noquea a ambos, llevándolos a Roxxon y hablándole a Simon Krieger que no los dejará ir, porque tiene cosas interesantes que hacer con Spider-Man, como quitarle la máscara y quitarle esa bioelectricidad que tiene al igual que Tinker, pero antes hay que ablandar la carne dándole duro varios del ejército de Roxxon, a Miles siendo tanta energía que vuelve a utilizar la explosión, entre que buscan escapar de aquí se topan a Prowler y Simon que están hablando donde su tío lo había vendido, pero para que lo dejara en paz, impactando esto a Miles su tío lo acaba de vender, traicionar, estando a punto de salir pero hay problemas porque ven una computadora llena de documentación donde pueden inculpar a Simon, así que lo intentan tomar pero Rino aparece, pero gracias a los choques que hace con los tanques y la bioelectricidad logran romper y vencerlo, dejando que Pin cuide a Rino derrotado para que él pueda checar la información, pero Rino habla y habla de más insultación al hermano de Finn, y es un posible aniquilación de Rino provocada por Pin, porque Pin le clava su espada, esto se teoriza que Rino ya está muerto porque no hay menciones en los próximos juegos de este, tratando de evitar esto Miles pero es suficiente para Pin que le da su merecido, y ahora si ya no hay familia, ya no son amigos ni hermanos, solamente enemigos, advirtiéndole que hará lo que haga y si se interpone en ello lo matará, siendo tan dura la paliza que Miles le habla a Ganky y lo lleva a su casa con todo y traje, siendo esto suficiente para que la madre de Miles lo mire y se asombre teniendo una charla al fin entre madre e hijo, y pensando Miles que la iba a decepcionar por ser Spider-Man, pero la madre de Miles le rectifica que no importa que haga, nunca lo dejará de amar, sabe que él es igual que su padre, serán grandes héroes, dándose cuenta que hay que sacar a toda la gente de la manzana que está cerca de la plaza, porque habrá problemas, pero Ganky se queda porque descubrirá la ubicación de Pin, haciéndolo pero a medio camino el tío ataca encerrando a su sobrino, porque no quiere perder a nadie más de su familia, pero Miles no quiere pensar eso porque lo vendió al mejor postor, así que aquí se da la mega pelea familiar, derrotando a su tío y llegando al antiguo museo donde está su antiguo proyecto de secundaria, y siendo utilizado esto para poder activar más el Newford, pero lo que le preocupa a Miles que entre buscar entre los datos de Simon, se dio cuenta que el condensador de Newford está modificado para que no solamente arrase con la plaza, sino con medio Nueva York, así que después de un flashback de cómo hicieron lo posible para poder entrar a su zona donde están dándole foco de luz a su proyecto, descubriendo aquí al Newford, pero no es suficiente para detenerla porque Tinker escapa, después de acabar con los underground corre rápido a su zona de donde vive, porque los underground y los roxon se apoderan de la calle, dándose una guerra de bandas, todo es caos y destrucción pero logra detenerlos, preocupándose por su madre pero los notan y están sanos y salvos, e intentando ayudar a la gente que escape pero ocurre la activación del Newford, pero aparece su tío y ayuda juntos a su madre a la gente mientras le pide que se encargue y derrote a Tinker, hablando aquí con ella y explicándole todo lo que Simon había modificado pero no le cree, armándose la batalla final, cosa que entre más avanza les habla a Simon que gracias por hacerle el favor de destruir estas instalaciones, porque quedará como la víctima sabiendo que despejará los ojos por el momento del Newford, gracias a los undergrounds y Spiderman, llegando a estado crítico el reactor pero Pin no reacciona, dándole duro y duro Pin y sabe que no podrá ganar porque sigue peleando, dejándole claro Miles que es porque él es Spiderman, y después de su derrota Pin por fin ve la destrucción que le hace a su hogar, cayendo por una explosión y no queda de otra que Miles succione la energía con su bioelectricidad, corriendo a ver esto Pin porque parece como si su hermano se estuviera sacrificando de nuevo, y no permitirá eso, porque Miles pide que aleje a la gente, no podrá retener mucho la energía dentro de él, pero Tinker toma la última materia que le queda y corre hacia arriba con Miles, provocando aquí la explosión total, cayendo Miles pensando su madre que había muerto pero está vivo, estando triste por su amiga que se sacrificó pero sabe que no es momento para esto, dándole a la gente alrededor la máscara de él, sabiendo todos los de ahí que es solo un chico, un niño, llegando a las noticias y queriendo cubrir el rostro o que le digan quién es, pero la gente ahora lo protege y dejando claro algo, ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. Con esto han pasado 4 semanas, Simon se va a presión al igual que el tío que dio todos los informes sobre el Newford, esta organización fue destituida, dándole un mural en su honor y volviendo Peter de sus vacaciones, ahora está listo para un nuevo comienzo, aceptando. Esta historia tiene dos escenas post créditos, la primera donde Norman pide a Connors que ya es momento de sacar a Harry, y la última da un mensaje último que le había preparado su padre, el padre de Miles, donde es como un diario pero le habla a Miles, donde al final regalándole estas últimas palabras. Aquí, incluso tu tío, lleva a las personas que amas siempre en tu corazón, y todo saldrá bien. Feliz cumpleaños campeón, por ti, yo soy valiente. Acabando así el juego Spider-Man Demise Morales, es como un diario de la historia 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 de la historia